La grandeza de los pueblos no se mide por el tamaño de su territorio, sino por la grandeza de sus hombres y de sus mujeres. Puerto Rico, 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 Puerto Rico. Rafael Hernández Colón, nace en Ponce en el año 1936. Proviene de una familia dedicada al servicio público y de un profundo respeto por sus semejantes. Su primer recuerdo de la política es de cuando tenía ocho años. Una bandera popular ondeaba desde una de las columnas del balcón de su casa ponceña. Para ese año, 1944, su madre era militante del Partido Popular y su padre era estadista. Concluido su vallillerato en Ciencias Políticas en la Universidad de John Hopkins en 1956, el joven Hernández Colón ya había formado sus ideas políticas. Se gradúa de leyes en Puerto Rico y vuelve a estudiar el tema del Estado Libre Asociado. Ahora, desde el punto de vista jurídico. Comenzando así, una familia ejemplar. Con sus hijos Rafael, José Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio. En 1965 se convierte en el secretario de justicia más joven en la historia de Puerto Rico y también uno de los presidentes más jóvenes que el Senado de Puerto Rico haya tenido. En 1969 asume la presidencia del Partido Popular Democrático. En 1972 es electo gobernador de Puerto Rico. Con mano firme en el timón, comienzan los retos y luchas. Reto y lucha para transformar la realidad que vivimos en una nueva realidad, conforme a los valores e ideales que sustentamos. Reto y lucha para evitar que otros la transformen conforme a valores e ideales contrarios a los nuestros. Reto y lucha por el poder para encauzar la vida del país. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la búsqueda de sus soluciones con profundo sentido de puertorriqueño, con profundo respeto a los puertorriqueños. Esa líder que le ha servido bien a Puerto Rico, que no es hombre que se conoce por promesas, sino por sus realizaciones, a ese puertorriqueño que lleva en su corazón el amor profundo a su patria. A ese puertorriqueño que hoy le dice a Puerto Rico, aquí está el camino, este es el rumbo. A ese gran puertorriqueño yo tengo el honor de presentarle a ustedes hoy, gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. ¡Gracias! 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 Voy a firmar la ley que proclama en español el único idioma. El gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, acaba de firmar la ley declarando idioma oficial para Puerto Rico, el español. En nombre de la tierra de Borinquen, que recibió la letra de su hijo nacional, de un hijo de esta tierra que hoy nos premia. En nombre de la tierra de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, en nombre del buen pueblo puertorriqueño, que ha sabido ser leal a sus esencias, les doy las gracias. ¡Gracias! La juventud profesional puertorriqueña ya no reconoce barreras y estamos aquí hoy para decirle felicidades y saludarlo en su día. Muchas felicidades, señor gobernador. La mujer puertorriqueña dice presente. Muchas felicidades, señor gobernador. Gracias por habernos servido bien. Dios le bendiga. Muchas felicidades, señor gobernador. Muchas felicidades, señor gobernador. Señor gobernador, muchas gracias por todos los logros que ha tenido y por la ayuda que nos ha brindado a todo el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias y felicidades. Muchas felicidades, Rafael. ¡Muchas felicidades, Rafael! ¡Muchas felicidades, Rafael! ¡Felicidades, Rafael! Gracias por ver el video.